Eso hace que al final el equipo esté en la situación en la que se encuentra muy cerca, como tú dices, de los players. Sí, sí, ya lo comentábamos antes del arranque del partido, que se estaban enfrentando dos equipos que llegaban en un momento tremendo. ¡Ojo a la gol! ¡Gol! ¡Del Alba, Cete, Balompié! ¡El gol de Roman Sozulia! La reacción prácticamente instantánea del equipo de Luis Miguel Ramis, el centro, el remate de Roman Sozulia, ha cogido muy descolocado a Rubén Martínez, empata el conjunto manchego en el Carlos Belmonte, Albacete 1 o Sasura 1. Reclaman una posible falta a Kler primero, pero a partir de ahí luego ese balón, ese centro muy complicado, pero es que Roman Sozulia se saca un remate espectacular. Estamos acostumbrados a ver golazos en el Carlos Belmonte, ya vimos la semana pasada el de Uribe y ahora este golazo no del merece menos.